Bueno señores, el presidente Luis Abinader está como diría un narrador deportivo, duro y Curbero cuando se le habla del caso de Haití. Hoy el presidente de la república fue al Santo Cerro de la Vega y allá conversó con los periodistas, conversó con los periodistas sobre diversos temas y le dijo a los periodistas que él está definiendo la cosa de Haití porque ya, ya eso hay verdad que definirlo hay que tratarlo. Y habló duro sobre este tema y dice que es momento de resolverlo de Haití ya. ¿Por qué dice el presidente Abinader que es momento ahora y que no se puede esperar más? Vamos a ver qué fue lo que dijo. Bueno, cuando Arno esté listo lo pondrá porque parece que se le trabó. Si no está ahí Arno me avisa. Bueno, ¿no lo encuentra? No, 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 estoy medio perdido. Estaba resolviendo otra cosa que es la computadora. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde lo encontraste? Ah, ¿cuál de los videos? En serio, estoy medio perdido. Pero tú, pero tú estás, Arno, tú tienes la lista ahí mi hijo. Ay Dios. ¿Tú lo estás leyendo? Entonces, Abinader, Abinader está hablando duro sobre esto de Haití. Ojalá que esto que se está diciendo no sea solo un dicho, sino que se ponga en práctica. Y está lanzando una advertencia de que vienen medidas especiales en torno a las migraciones. Vamos a ver qué es lo que dice Arno. Del dicho al hecho hay un trecho. Nos fuimos con el video. ¿Cuántos años tiene la comunidad internacional haciendo talleres, haciendo seminarios? Lo de Haití primero es la seguridad. Nosotros queríamos llevar ayuda a Haití vía terrestre y tuvimos que hacer vía marítima porque no había seguridad de enviar las vías terrestres. Entonces, ¿qué se puede hacer en una sociedad donde sus organismos de seguridad no controlan el territorio? Donde la mayoría del territorio está controlado por bandas armadas. Aquí hay ya que dejarse de esta irresponsabilidad y atenderlo. Ahora ya ese problema no solo está aquí. Los que están sufriendo en la frontera mexicana-norteamericana, los que están en otros países ya de Centroamérica, eso es algo que vivimos todos los días nosotros. Entonces ya se acabó eso, hacer un seminario, hacer un taller. Haití hay que ir a pacificarla. Y desgraciadamente la dimisión que hay en el liderazgo haitiano y la mayoría de sus territorios controlados por bandas, nosotros dudamos mucho de que puedan ser los propios haitianos que puedan llevar esa pacificación. Ahora, lo que yo le aseguro a usted es que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer el gobierno para garantizar nuestra seguridad. Y en los próximos días, también, el próximo martes se reúne el Consejo Nacional de Migración y vamos a tomar también medidas especiales. Aquí ya no es República Dominicana. Aquí son todos los países que tienen que ir juntos a atender Haití, incluso más que nosotros. Nosotros podemos facilitar los espacios, tiempos, pero no podemos ser partícipes, por ejemplo, en un grupo que vaya a pacificar Haití por razones históricas y diplomáticas, normales y de prudencia. Pero sí vamos a estar insistiendo porque desgraciadamente nosotros, lo que pasa en Haití, en alguna forma nos afecta también. Y lo que queremos es ya, y ese era nuestro objetivo en las Naciones Unidas, además de las situaciones que se estaban dando, ya no podemos esperar más. Entonces, es urgente ya atender Haití, por razones humanas y por razones de seguridad. Bueno, por razones humanas y por razones de seguridad, hay que buscar la solución. Y lo que él adelantó, que el próximo martes va a reunir al Consejo de Migración y que se van a tomar medidas en torno a la migración. Ustedes ven que esa información ustedes no la ven, lo dijo el presidente, pero como que no lo oyeron, está anunciando que la República Dominicana va a tomar medidas especiales. en torno a las migraciones, a la migración de Haití. Así como están los otros países tomando sus medidas especiales, la República Dominicana también va a tomar la suya. Esperemos a ver qué se va a decidir el martes sobre esto de las migraciones en Haití. Y señores, Abinader ha hablado claro y ha dicho, es momento de resolver esto ahora, porque las grandes naciones lo que se han puesto es a teorizar, a teorizar, a teorizar, y nunca han hecho nada para ayudar a Haití a solucionar su grave crisis. Seguimos con más. Gracias. Gracias. Gracias.